Estudiantes, padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria Técnica 200 ubicada en la Colonia Vacacional, llevaron a cabo un bloqueo sobre el Boulevard Vicente Guerrero durante casi tres horas. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! En esta entrada principal de Acapulco, frente a Plaza Caracol, quedaron varados automóviles, autobuses, camiones de carga, se ocasionó un tremendo caos vehicular. Los inconformes surgieron la regularización del predio de la Escuela Secundaria Técnica 200, acusaron a la promotora de playas del estado de invadir con materiales y vehículos la entrada de dicha escuela. Hace una semana fuimos amenazados por promotora de playas de que nos iban a cerrar el acceso de estacionamiento de los profesores y de las personas que nos visitan, así como la entrada de materiales para la construcción de la segunda etapa. Y hoy, el día de ayer cumplieron su amenaza, ya no nos dejaron entrar y no van a dejar entrar los materiales que conlleva la construcción de la segunda etapa. En entrevista, el director de la Secundaria Técnica 200, Tranquilino Abundio, dijo que la escuela fue fundada desde el año 2003, tiene una matrícula de 680 estudiantes, 48 maestros, que se ven perjudicados por la invasión de espacios deportivos, por parte del control patrimonial y promotora de playas, que inclusive señalaron mantienen a guardias armados. Estamos hablando del área de un costado de la escuela secundaria técnica, que con documentos en mano les podemos probar que nos pertenece. Los padres de familia comentaron que debido a la invasión de promotora de playas, no se puede dar continuidad a los trabajos para edificar otros salones en dicha secundaria. No es correcto lo que estamos haciendo, estamos conscientes, no es correcto, pero al ver que no nos hacen caso, al ver que no solucionan los detalles que hay, pues no nos quedó de otra, es la única forma en que nos voltean a mirar. Y aparte acaba de colapsar el drenaje, hace unos cuatro días, se tapó el registro de la calle y está brotando adentro de los salones, adentro de la escuela, entonces no podemos estar dejando que eso esté creciendo, creciendo y no encontrar la forma de solucionarlo. Al lugar de los hechos acudieron autoridades educativas, sin embargo no lograron convencer a los protestantes para desalojar la zona. Bueno, obviamente yo lo que solicitaría es tener un poquito de disponibilidad para poder estravar este conflicto, ¿no? Sabemos de la problemática, sabemos de la problemática, pero estamos ahorita esperando indicaciones por parte de la Secretaría de Educación. Al transcurrir las horas, la desesperación y las molestias para ciudadanos que se quedaron secuestrados en el tráfico, los obligó a descender de sus unidades y caminar, mientras que otros simplemente apagaron los motores de las unidades motrices. Aparte de las miles de personas que trabajan en Chilpancingo y que tenían que llegar a cierta hora a su trabajo y no pueden estar ahí. Pues nos afecta bastante porque, mire, voy con mi niña y mis bolsas. ¿Qué llamado le haría a las autoridades? Pues que intervengan a esto, pues. Sí, porque mire cómo se ponen a estos plantones. Claro que sí, sin almorzar y es desesperante porque no sabemos a qué hora vayan a quitarse estos. Y están mal porque se están arriesgando ahí los chamacos ahí que están de incomplicidad, me imagino que de los papás es una irresponsabilidad por parte de ellos también, que les permitan a los hijos estar aquí, sobre todo los maestros. Después de casi tres horas de bloqueo y tras un recorrido por la escuela entre autoridades inconformes, se acordó desalojar la vialidad. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.